Destreza, enseñanza, capacitación y aprendizaje. Deca English Center se dedica a manejar varios idiomas, el inglés, canadiense y el británico, el francés, el alemán y también el preuniversitario. Nosotros ya llevamos 15 años, nos diferenciamos en dar lo que son tareas dirigidas, hacer el seguimiento a los estudiantes, la puntualidad, la responsabilidad. Muchos de los institutos más se han enmarcado en este caso a cobrar que a enseñar. Nosotros más nos dedicamos a enseñar que a cobrar. Deca English Center está asociado con algunas empresas, la Agencia de Modelos CNE, la Cámara de Comercio de Quito, la Universidad de Hemisferios, la Cooperativa 27 de Noviembre, la empresa Fascón de Contadores. Te invitamos a que nos visites a Deca English Center, que aquí te vamos a ayudar en todo lo que tú necesites a futuro.